Hola, buenas argentino, boliviano y bueno, hoy vamos a tener que más que en el día de Cochabamba por supuesto el segundo día de la semana de Cochabamba es una iniciativa armada por mí como ya lo repetí en todos los vídeos, lo voy a seguir repitiendo porque bueno, hay gente por ahí que no le presta mucha atención a lo que digo, pero bueno, no importa lo importante es que estén acá, que compartan, que le den me gusta y que les guste el vídeo que es lo más importante de todo por supuesto hoy vamos a reaccionar al pedido de una suscriptora de Coplas busqué de Chilas, busqué el último año, no lo escuché bueno, va a ser lo mejor, así que bueno, vamos a ver esta vez trajimos unas malcriadas después de dos copas andaran peladas después de dos copas andaran peladas eso de peladas se llama nudísimo eso de peladas se llama nudismo qué lindas chicas yo creo que todos pensamos lo mismo, así que bueno, no me crucifiquen en los comentarios contigo yo quiero sadomasoquismo contigo yo quiero sadomasoquismo es verdad mujeres que las idolatro es verdad mujeres que las idolatro pero en carnavales las pongo de cuatro pero en carnavales las pongo de cuatro youtube no me censurará estos vídeos, ¿no? youtube no me censurará estos vídeos, ¿no? dicen sí, dicen no, pero corruptos ya no estos piensan en dinero y se cagan en el pueblo con las chilacoplas mi cuerpo se mueve con las chilacoplas mi cuerpo se mueve contigo yo quiero el sesenta y nueve contigo yo quiero el sesenta y nueve a la Marta Soto le gustan los gringos a la Marta Soto le gustan los gringos dice que ellos tienen los mejores pincos dice que ellos tienen los mejores pincos me estás calumniando con lo de los gringos me estás calumniando con lo de los gringos ellos satisfacen sólo mis domingos ellos satisfacen sólo mis domingos está lindo, está lindo, pero ustedes... pasa que hay mucha gente que no lo va a entender pero es como un humor, una especie de humor libre un enfrentamiento entre mujeres y hombres en hacerse chiste, en esquivarse las cosas en tirarle otro más que a otro es de festival, es de festejo, es lindo y es súper igualitario porque los dos se dan se dan, se dan, está buenísimo Dicen sí, dicen no, pero corruptos ya no estos piensan en dinero y se cagan en el pueblo me gusta mucho esta mujer te dicen la diva, la bella la potra te dicen la diva, la bella la potra pero en carnavales yo me iré con otra pero en carnavales yo me iré con otra andate con otra, vete de mi vida hermosa es la chica, para irte con otra mirá que tenés que tener muchas opciones porque esa chica es muy linda no cualquiera andate con otra, vete de mi vida ojalá te mueras, te mueras con c*** ojalá te mueras, te mueras con c*** no estés enojada, no pelees conmigo no estés enojada, no pelees conmigo mejor te doy besos, debajo tu ombligo mejor te doy besos, debajo tu ombligo dicen si, dicen no, pero corruptos ya no estos piensan en dinero y se c*** en el pueblo me gusta mucho el ambiente festivo ese que hay ahí con la chichita, con la garapiña, dando vueltas, bailando, tirándose a mistura me gusta mucho eso, me gusta mucho eso, la buena onda que hay entre todos no sé si desconozco si hay festivales así en algún lado o hacen como coplas en vivo y uno se ríe pero me encantaría ir, la próxima vez que vaya tengo que asistir a una de esos porque nunca he ido ahora metralleta y una turbochela ahora metralleta y una turbochela y esta señorita después me la pela y esta señorita después me... del único modo que te acepten eso o sea, esa frase sin que te den vuelta la cara una cachetada es que sea Jonathan de Chilajato es la única manera chicos, no lo intenten en su casa la pela pura expectativa triste realidad pura expectativa triste realidad que no se te para esa es la verdad que no se te para esa es la verdad el modo pistola puros disparates salen de tu hocico puros disparates salen de tu hocico ¿quién estás queriendo que te de tu rico? ¿quién estás queriendo que te de tu rico? dicen sí, dicen no pero corruptos ya no estos piensan en dinero y se cagan en el pueblo yo creo que se me daría muy bien hacer coplas porque yo me sale bien rimar el tema es en animarme yo creo que tendría que estar el mínimo con un baldecito entero de garapiña y unas 4 latas de chela encima mínimo como para poder saltar una porque está duro ¿eh? animarse más hoy en día noches de pasión noches de fineza noches de pasión noches de fineza cuando nos amamos encima la mesa estos chilehatum dicen ser poetas estos chilehatum dicen ser poetas dicen ser poetas escriban sus versos entre mis dos tetas escriban sus versos entre mis dos tetas hoy te enseñaré un juego mental hoy te enseñaré un juego mental hoy te enseñaré para que me muestres tu hilo dental para que me muestres tu hilo dental para que me muestres dicen sí dicen no pero corruptos ya no estos piensan en dinero y se cagan en el pueblo Cuando se enamoran se vuelven tan tiernos Cuando se enamoran se vuelven tan tiernos Esto es verdad Eso es plenamente cierto Sexo en carnaval, ven con disimulo Volvimos En carnaval, ven con disimulo Si no quieres sida, utiliza chulo Si no quieres sida, utiliza chulo Vámonos muchachas, escuche un disparo Vámonos muchachas, escuche un disparo Desde Chilajatum, quiero su pajaro Desde Chilajatum, quiero su pajaro Dicen si, dicen no, pero corruptos ya no Estos piensan en dinero y se cagan en el pueblo Excelente, buenísimo Me gustó chicos muchísimo el tema, la verdad Me sorprendió muchísimo porque algo había escuchado de las primeras coplas Pero no sé si eran tan duras como esta Muy bueno, muy bueno la verdad Lo que me gusta mucho es que rompe con el estereotipo ese que se tiene De que acá por lo menos se conocía antes Ahora gracias a esto se va a difundir un poco Como que, ah, en Bolivia no se divierten mucho O son muy serios O se toman todo como personal Eso a veces por la ignorancia de la gente que no conoce Todos somos ignorantes en algo Y esto está buenísimo porque al difundir esto es como que dicen Ah, mirá los chistes que se tiran Porque se piensan, digamos, que son muy reservados Pero eso es en alguna parte de la vida En alguna parte de la población No todos, obviamente Hay mucha gente muy alegre Extremamente simpática Que le encanta la fiesta Que le encanta hacer bromas Eso está buenísimo Me encantó, me encantó Excelente, excelente Es el primer video que voy a poner Porque me sorprendió muchísimo Así que bueno Hasta la próxima Argentino-Boliviano Suscríbanse a mi Instagram Suscríbanse a mi Instagram ¿Por qué tienen que suscribirse a mi Instagram? Porque vamos a estar más en contacto Más cerca Más en comunicación E incluso me pueden escribir ahí Porque a veces se me amontonan De todos los videos que voy subiendo Comentarios A veces YouTube no me avisa En cambio Si se suscriben a mi Instagram Ustedes me mandan un mensaje Hola, soy tal del canal Que me gustaría que reacciones a tal en tal semana O me gustaría que hagas este contenido O me den una idea Es un trato más personal Así que bueno Acuérdense Frapera34 en Instagram Un saludo grande a todos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!